Lo decimos con alegría porque vamos aprendiendo más, así como ocurrió durante aquellos primeros 40 días. Si nos acordamos de estudiar Isaías 53, por lo menos para mí fue muy deleitoso. Otro tanto está ocurriendo ahora y quiero contarles por qué. Porque seguir los consejos que da el Espíritu Santo a través de nuestra profetisa es muy sabio, como el tema que vamos a mirar esta noche. Repasamos entonces, aprovechamos aquí ya las imágenes para mirar. Ahí tenemos el contenido. Un ruego definido. Recordamos, solamente repasamos y nos quedamos con el tema que hoy nos toca. Fue con argumento, genuino arrepentimiento, confesión específica, rendición absoluta, compañerismo estrecho, escudriñamiento del alma. Vimos anoche y era mayormente escudriñar para ver dónde estamos trabando el avance de la predicación. Escudriñar el alma allí. Un obrar humilde, sacrificado. Mañana entonces, gozo y alabanza. Y finalmente el último día, la decisión de la testificación valiente. Un obrar humilde, sacrificado. Miremos, hermano, la cita en cuestión del Espíritu de profecía para el día octavo. Aparece acá, casi en el centro, después de la línea en verde. Pero leemos la línea en verde primeramente. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Iremos viendo, hermanos, que en esos diez días prevalecía en la mente de los discípulos un conocimiento o un hambre por el conocimiento de la historia de Jesús. Como en procesión, pasaban esos tres años, lo que dijo, lo que no dijo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Todo eso ellos lo pensaban. Era mirarlo a él. Es lo que nos quiere dar a entender la cita. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro. Notemos que ahí es donde se da ese obrar diferente, opuesto. Tiene que haber un cambio. Ellos sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. O si tan solo pudieran vivir de nuevo los tres años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procedería. Pregunto, hermanos, ¿nos hace acordar a qué? Piensen bien. Otra vez, fíjense, si tan solo pudieran vivir de nuevo los tres años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Esto es, entonces, un obrar diferente, pero humilde. Ahora vamos a mirar esa expresión y sacrificado. ¿A qué hace acordar esa expresión? Si pudiera vivir yo, lo haría distinto. ¿Saben a qué, hermanos? Cuando alguien está al borde de la muerte. No hace mucho apareció alguna publicación. No sé si será cierta, hermanos, cuántas veces se publica en el internet y hay de todo, de todo allí, que puede ser verdadero y no serlo también. Frases póstumas de Steve Jobs, el que creó Apple, la Mac. Y el hombre ahí dice frases que era el hombre más sabio, rico, por lo que había hecho y que al borde de la muerte se daba cuenta de lo que había perdido. Sí, leyeron por ahí. Esto es el pensamiento. Voy a invitar a que lo leamos otra vez, hermanos, para que no lleguemos a esa ocasión de que nos tenga que pasar alguna situación tan extrema, ya sea del pariente o aún de nosotros, que tengamos que llegar a pensar eso. Si Dios me diera oportunidad, yo lo haría diferente. ¡Hagámoslo ahora! No esperar ese momento. A ver, otra vez la cita, para que ese pensamiento se nos quede. O, ahí es justo en el centro. Si tan solo pudieran vivir de nuevo los tres años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Vamos a ver, mis hermanos, citas y testimonios del Espíritu de la profecía. El propósito es que tengamos una nueva mentalidad. Así como cuando a la hora de la muerte se hace el clic, ya tarde. Porque lo que quedan son minutos de supervivencia. Y por más buenos deseos y promesas y cuanta cosa, no hay ocasión de demostrarlo. A menos que hubiera un milagro, como ocurrió con el caso del rey Ezequías. Estaba a punto de morir y él en la oración prometió hacer diferentes cosas, si nos acordamos. Y cosas que las habrá llevado a cabo, pero algunas muy graves que no las llevó. Vamos a mirar un poquito eso también. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 19, desde el versículo 25. Los discípulos se asombran con una expresión que da el Maestro. 19, 25. En adelante. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera acerca de cuán difícil es para un rico entrar en el cielo. Diciendo, ¿y quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo a Pedro, dentro de su asombro que si para el rico le era difícil salvarse, acordémonos que en el pensamiento judío de aquel tiempo, las personas ricas ya heredaban de antemano una porción del cielo por las riquezas que tenían en la tierra. Y a la vez, al revés, la persona pobre y enferma heredaba una porción del castigo que le iba a tocar después. Así que viene al rico como que Dios lo había bendecido, ¿qué será cuando le toque el cielo? Y lo opuesto también pasaba lo mismo. Por lo tanto, si el rico no entraba en el cielo, ¿qué nos queda a nosotros? Si lo dimos todo, ¿qué nos vas a dar? Jesús trae palabras bonitas, pero sigue el asombro de parte de ellos. 27, entonces Pedro dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Suena bonito hermanos la expresión, os sentaréis sobre doce tronos, pero hay una condición, ¿cuál es? Vosotros, ¿qué más? Que me aguantaron el trote, perdónenme la expresión para entenderlo más fácil. Entonces, ¿qué me han seguido? Que me han seguido mi manera de caminar. Y mis hermanos, la manera de caminar de Jesús, no hablo del caminar, caminar. Hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos que algunos de nosotros es posible no podamos soportar. Y una de ellas es el tema que hoy queremos hablar, lo que es la humildad, la humillación. Es una condición sine qua non, es una ropa con la cual uno se capacita para entrar en el cielo. Nuestra naturaleza pecaminosa, más bien es opuesta, es rebelde, no acepta, salvo cuando son niños, es lógico, están en el proceso de maduración. Pero nosotros ya los grandes, primero razonamos y quién es para decirme lo que me tiene que decir y por qué tengo que pasar esto. Y estamos así, una actitud de resistencia, propio de nuestra naturaleza. En el caso de Jesús, hermanos, era tan natural, porque formaba parte de su ropaje espiritual. Voy a invitar a que miremos un par de textos acerca de la naturaleza de, o la necesidad de vestirnos de esa ropa. Una se encuentra en Romanos capítulo 13 y la otra en Colosenses. Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, Romeos capítulo 13 y el capítulo 13 y la otra en Colosenses. Miremos del versículo 12, en el 14 está el versículo clave, así que leemos un poquito antes. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Por lo tanto hermanos, estar desvestido de Cristo es lo que le precede ¿Qué cosa? Glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, peleas, envidia Eso es estar desvestido, estar vestido de Jesús es lo opuesto ¿Y en qué consiste esa vestidura de Jesús? Colosenses capítulo 1 Capítulo 3 Colosenses 3 Versículo 12 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etc. Pero fijemos en los hermanos cuando dice, vístanse de humildad, de mansedumbre Vestirnos de esa ropa, humildad, mansedumbre, luego agrega paciencia ¿En qué parte, mis hermanos, del Nuevo Testamento Jesús habla de su naturaleza humilde y paciente, mansa? ¿Nos acordamos? Y un precioso comentario del Espíritu de profecía que leemos a continuación Bien, el texto va a aparecer en San Mateo capítulo 11 San Mateo capítulo 11 Versículos 28 y 29 Que son textos conocidos Pero miren hermanos, habla de la naturaleza de Jesús Que es la que se nos pide Y es el tema que hoy queremos tratar Un obrar humilde, sacrificado Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Notamos entonces con el texto de Colosense Que nos dice que Tenemos que estar vestidos de mansedumbre De humildad, de paciencia 3.2 hemos leído esto Y es estar vestidos de Jesús Es decir, imitar el carácter La forma de ser de Jesús Pero de esa manera aparece hermanos Cuando hay conflictos Cuando hay problemas Ahí es donde se revela Con qué vestido andamos Usemos un ejemplo simple Estamos vestidos con la ropa que estamos Pero si llegara a cambiar la temperatura Ya por más frío o más calor Ahí se ve el grado de calidad De la ropa que tenemos Si, o sea, miramos el atuendo Todos estamos vestidos Pero si cambia la temperatura Sea para más frío o para más calor Ahí se ve el tipo de ropa Que nos distingue unos de otros Bien, en la prueba es La ropa que nos distingue Si tenemos la ropa de humildad Y de mansedumbre Que es la naturaleza de Jesús Vamos a ver ejemplos Abrimos en San Mateo capítulo 22 Son textos conocidos mis hermanos Pero el principio es lo que se quiere establecer Este es el caso de La ropa que lleva este individuo Miremos qué tipo de ropa Capítulo 22 De Lucas Lucas 22 Dije Mateo? No, Lucas 22 Oh, perdón Lucas 22 Desde el versículo 21 Mas he aquí la mano Del que me entrega Está conmigo en la mesa A la verdad el hijo del hombre Va según lo que está Determinado Pero hay de aquel hombre Por quien es entregado Entonces ellos Comenzaron a discutir entre sí Quien de ellos sería El que había de hacer esto Y yo les invito hermanos Que conecten el versículo 23 y 24 Para descubrir Por qué se genera Esta discusión Que había sido permanente En otros momentos Aparece Ya en varias partes De los evangelios Pero en ocasión Nada menos que en un momento solemne Como eran Los momentos previos De la pasión De que a Jesús Lo toman preso Y es la discusión De la disputa Como dice el versículo 24 Hubo también entre ellos Una disputa Sobre quien de ellos Sería el mayor Yo les invito hermanos Traten de imaginarse la escena Para suponer Cómo es que Si estaban discutiendo Fue una primera discusión Quien había de hacer esto Y luego salta la segunda discusión Están conectados Porque la primera discusión O mejor Cuál fue la palabra El enlace Que generó la segunda Jesús dijo Uno de ustedes me va a entregar El que toma Que mete la mano en el plato Ese me va a entregar Y discuten ¿Seré yo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién es? ¿Quién es? Están así discutiendo Y luego se armó un problema Grande Acerca de Quién sería el poderoso En el grupo ¿Cuál puede ser la conexión? Mis hermanos Hay personas que se creen Hábiles Yo conocí Tengo un pariente Alguna vez le escuché decir esto Dios no me ha dado mucho Muchos dones Pero yo si tengo uno Y que el pastor De la iglesia Si lo supiera apreciar Le rendiría Sería útil en la iglesia Y es que yo logro discernir Los errores de los demás Eso fue lo que dijo Este pariente querido O sea Él tenía esa habilidad Podía ver Los errores de los demás Claramente Si el pastor me consultara Yo le diría Y él lo vería claramente Como lo veo yo Bien Ese es el problema Que pasó acá Y es que Están allí Entre ellos discutiendo ¿Quién yo? ¿Quién yo? Y hay uno que por supuesto No se dice quién Pero con solamente Haber sacado las frases Es que cuando yo llegue a ser El jefe de la seguridad En el reino Que Jesús va a instalar Esto hoy no va a pasar Yo enseguida Ya descubro Quién es El culpable ¿Quién te dijo Que tú vas a ser El jefe de la seguridad? ¿Qué te crees? Y comienzan Y los problemas ¿Captamos? O sea Cosas carnales Entre ellos Y hermanos Jesús estaba en otra onda Y acá lo que importa Es que en ambas discusiones Especialmente la segunda Hay un elemento Que vale la pena Tomar en cuenta Y es la necesidad De humillarse Si no nos humillamos Si no estamos vestidos Como Jesús lo está Él es su naturaleza Tenemos que imponerlas En nosotros No es natural En nosotros La humildad Y entonces Cuando Jesús Les va a corregir Paren amigos En el mundo Es así Acá no es así Aquí es distinto Aquí es otra cosa Voy a invitar A que miremos La cita De Hechos de los Apóstoles Página 29 Que aparece acá hermanos La hemos leído Pero vamos a repasar Fíjense hermanos Se las leo Sí Capítulo 4 Página 29 Está en las diapositivas Que hemos leído Solamente repasemos Nomás Y la necesidad De humillar Y esto significa Hermanos Quebrantar el corazón Ese corazón Que cree Que la sabe O que no necesita Porque hermanos Ese clic Que se da A la hora de la muerte Es casi general Las personas Han sido necias A lo largo de su vida Cuando están Al borde de la muerte Se abre la mente Y entonces O piden perdón Si Dios le diera tiempo Haría una cosa distinta Esto me pasa Por los errores Que yo comete Se abre un clic El planteo es ¿Por qué no lo abrimos antes? Entonces Pon esta cita Que nos ayude Mientras los discípulos Esperaban el cumplimiento De la promesa Humillaron sus corazones Con verdadero arrepentimiento Y confesaron Su incredulidad Al recordar Las palabras Que Cristo Les había hablado Antes De su muerte Entendieron Más plenamente Su significado Fíjense hermanos Hagamos las conexiones Y que van a ser útiles Solamente cuando el corazón Se quebranta Cuando se humilla Se logra apreciar Más luz De las palabras de Cristo Leemos la Biblia Vemos los ejemplos Y hermanos Lo miramos Lo miramos Pero no con ese golpe Que golpea En forma personal Esto es un mensaje Directo Para mí Porque yo tengo Este problema Porque acá lo miro Claramente Cómo actuó Tomás O cómo lo hizo Felipe Entonces el texto acá Nos está diciendo Que habiendo Habiéndose humillado Su corazón Y confesado Ahora Ven el significado De las palabras De Cristo Y aún las cosas Que habían sido olvidadas Vuelven a la memoria Con un fresco significado Por lo tanto Las palabras de Jesús Que Él les habló En los tres años Consignadas en los evangelios Esta es la salud Para nosotros Pero lo vamos a mirar Cuando se haga clic En la cabeza Y se hace clic Hermano Cuando se quebranta el corazón No antes Solamente el corazón Quebrantado Así es como Logra mirar Claramente El significado Leo Al recordar Las palabras Que Cristo Les había hablado Antes de su muerte Entendieron más Plenamente Su significado Fueron traídas De nuevo A su memoria Verdades Que habían olvidado Y las repetían Unos a otros Esas verdades Hermanos Una de estas Es la que Vamos a comentar Acerca De la naturaleza Humilde Y mansa De Jesús Con una ilustración Hermanos Yo quisiera Yo ya la he contado Antes Y seguramente Algunos la van a recordar Y si no Grábese Para que pegue Siempre Siempre Que significa Andar En el yugo De Jesús Abrimos Mateo Capítulo Once Veintiocho Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo Os haré descansar Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y haceréis Descanso Para vuestras Almas ¿Nos acordamos Hermanos Del relato De aquel buey Llamado Bocha Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Gran lección Según nos la contó El granjero Un buey enorme Muy manso Un hombre Un animal de trabajo Pero era el que El dueño de la granja Utilizaba Para domesticar Los nuevos bueyes Que iban Iban siendo Castrados Y traídos Para el trabajo Como bueyes O toritos Salvajes Lógicos No estaban acostumbrados Y los enyugaban En el momento más Voy a leer La cita contundente Del espíritu De profecía ¿Cuál es ese yugo? Ahora leemos Y al enyugarlos Entonces El arriero Pues se ponía detrás Y ya entonces Con el arado Los ponía a trabajar Y el bocha Que era enorme Fuerte El animal Pues llevaba La dirección del trabajo Y el arrastraba Mientras que El otro toro nuevo Pues con el palo Puesto en el pescuezo De ambos Tenía que aguantarse La presión Y que este otro Lo empujara Y este Iba a destiempo Y con las patas Él se pegaba En la tierra No quería moverse Pero este Lo empujaba Lo empujaba Y así Hacían las horas De trabajo Cuando había que descansar Pues el bocha Ya se le traía El forraje El agua El animal Se recostaba Nunca se les quitaba El yugo Y a fuerza El otro animal Pues al costado Tenía que agacharse También Porque este Pues bajó Tenía más fuerza Era enorme Y entonces comía Al otro también Le ponían agua Pero este ya Como andaba a destiempo Se incorporaba Y ya quería salir Y no Porque este era el que Llevaba la dirección Y así hermanos Aprendía Aprendía Día tras día Hasta que este animal Se domesticó Y andaba Al trote Del bocha Esa es la lección Que aparece acá La condición No le quites El yugo Ahora vamos a leer Un poquito después Esa cita contundente De que es el yugo Hermanos Muchas veces Cuando uno mira Los planes de Dios Dios sabe por que lo hace Y a veces nos resistimos Pero por que me pasa A mi no entiendo Y entonces Si vienen a nuestra memoria Verdades olvidadas Tal como el texto dice Que las traemos a la memoria De la historia de Cristo Lo que le hicieron a Jesús Y Jesús dice Acuérdate de esa verdad Ahora enyúgate Y sigue caminando Y no protestes Yo te entiendo Que protestas Porque estás salvaje Para el buey salvaje Es natural Protestar Y andar a destiempo Pero yo te voy a enseñar Aprender de mi Ponte el yugo Vamos a andar juntos Y hermanos La más de las veces Cuando a veces Nos tentamos De quitar el yugo Y decimos Esta vez la quiero hacer Yo a mi manera Lógicamente sufrimos Y ahí viene el texto Que dice Y hallaréis descanso Andamos con desasosiego Con tristeza Porque andamos Mal con el Señor Cometimos un pecado Una falta Y sabemos que hay que Arreglarla con Dios Y no podemos pasar de la noche Andamos durante el día Molestos Y ya a la hora de dormir Y algunos Se meten en la cama Nomás Hasta que les pasa El mal humor Y al día siguiente Se sienten mejor Bueno Ahora ya me inclino Voy a hacer mi oración Y otros que en la noche No, no puedo Ir a dormir así Con esto Que hoy hice Una cosa horrible Tengo que enfrentar Y Dios Y bueno Y entonces empezamos Y Jesús Mira del cielo Y nos ve hermanos Como un buey salvaje Todavía Pero Domesticable Y esa es la esperanza Del Señor Mientras no rompamos El yugo Bien Vamos a mirar textos Y luego la cita Muy bonita Del espíritu de profecía Acerca del yugo Abrimos San Juan Capítulo 16 Esas verdades Olvidadas Que leíamos recién Que vuelven a la memoria Las produce Alguien tan importante Que Jesús No podía menos Que revelar Y decir que Vendría para nosotros También ¿Quién es? El Espíritu Santo Juan 16 Versículo 6 En adelante Antes Porque os he dicho Estas cosas Tristeza Ha llenado Vuestro corazón Pero yo Os digo la verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador No vendría a vosotros Pero si me voy Os lo enviaré Y cuando Él venga Y hermanos Pongámoslo En forma personal Acá habla De al mundo Te convencerá Me convencerá De pecado De justicia Y de juicio Te convencerá De pecado Por cuanto No crees en mí Y efectivamente Hermanos Cuando estamos Separados O peleados Con el Señor Hay pecado Volvemos Al ejemplo De los dos bueyes Mientras estén Unidos Y este Con el tiempo Va prendiendo Del trote Del bocha Y va Aceptando Su disciplina Y tolerando Las desventuras Hasta que Aprende a caminar Es hasta Andar El uno Al lado Del otro Ese es el plan Del Señor Lucas capítulo 20 Oremos Oremos mis hermanos Para que el click Se haga a tiempo Y damos gracias a Dios Por lo que estamos aquí Que venimos Para escuchar La palabra de Dios Especialmente Para que Él haga Esa apertura En la cabeza Tal como el texto Dice que Vienen a la mente Verdades Olvidadas Y las repiten Que en los tres años Si los pudieran Vivir de nuevo Lo harían diferente Porque descubren Cosas Miremos En Lucas Capítulo 20 Una reacción Muy llamativa De parte de la gente De los fariseos Y una lección Para nosotros Capítulo 20 Versículo 16 En adelante Leemos el 15 Y le echaron Fuera de la viña Y lo mataron Jesús pregunta ¿Qué pues Les hará el Señor De la viña? Y en la versión De Mateo La gente responde En la versión De Lucas Jesús responde Vendrá Y destruirá A estos labradores Y dará su viña A otros Cuando ellos Oyeron esto Dijeron Que no ocurra Eso dice En algunas traducciones Está mejor traducido Que no ocurra No, no Y él mirándolos Les dice ¿Y qué pues Es lo que está escrito? La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza del ángulo Todo el que cayere Sobre aquella piedra Será quebrantado Más sobre quien ella Cayere Lo desmenizará Fíjense hermanos Que ellos mismos Dicen En el versículo 16 Al final No, que no ocurra Y sin embargo En el 19 Si, si Que ocurra Esa es la contradicción Típica De la conducta humana El 19 Miramos Procuraban Los principales sacerdotes Y los escribas Echarle mano En aquella hora Porque comprendieron Que contra ellos Había dicho Esta parábola Pero temían al pueblo En otras palabras ¿Qué hicieron Estos fariseos? ¿Cayeron sobre la piedra? No Y lo que Jesús le dice Caigan Quebrantense Que se les haga el click No, no Que no ocurra Bueno Para que no ocurra Caiganse Sobre acá Sobre la piedra De otro modo La piedra Cae sobre ustedes Y los destruye O es uno O es otro Y hermanos Esa es la lección Para nosotros Muchas veces tenemos Ese comportamiento extraño No, no Que no pase Y sin embargo Lo hacemos ¿Por qué? Porque nuestra mente Está cegada No se produjo el click Aquí se ve claramente Que si hubieran aceptado La palabra Y reconocen Y caen Maestro ¿Qué es eso de caer? Explícanos Así es como Nicodemo pues O Jesús Hablaba a Nicodemo Él preguntaba ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cómo un hombre viejo Pueden nacer de nuevo? Y Jesús se los explicaba Con paciencia Y el hombre fue entendiendo Pero cuando uno es Orgulloso Fíjense El contraste entre Un hombre humilde Nicodemo Y estos hombres Orgullosos Por eso hermanos En este día en particular El obrar humilde Sacrificado Se produce en un corazón Que se quebranta Y eso es lo que tenemos Que rogar Incluso en esta noche En particular Cuando nos separemos En momentos de oración Es que el corazón Se quebrante Dejar de lado Esa cáscara Tan peligrosa Que se llama ¿Cómo se llama? Orgullo Por la cual No reconocemos el error Y hasta lo disculpamos O lo disfrazamos O le damos una descripción Para convencer al otro De que no es tanto Como el otro Lo está mirando O incluso Hasta ni lo miramos Tan serio Como el otro Lo mira Y decimos Tú estás exagerando No es tan así No, no es así Escúchame No, no te voy a escuchar Tú siempre es negativo Y ese fenómeno Hermanos Ocurre en el ser humano La necesidad De ser humildes Por lo tanto El texto muy claro El que cayere Sobre la piedra Será quebrantado Miremos más textos Miremos hermanos A Pedro Por un lado Jactancioso Y luego renovado En Mateo capítulo 26 Eso es lo que produce El contraste De los 10 días Del aposento alto Miremos al Mateo Perdón En Mateo Miremos al Pedro Antes de los 10 días Y luego al posterior Mateo 26 31 Entonces Jesús Les dice al grupo Todos vosotros Os escandalizaréis De mí Esta noche Porque así dice la Biblia Recordemos hermanos Que Jesús estaba sujeto Le hacía caso Aceptaba la revelación Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán dispersadas Si esto está profetizado Va a ocurrir Pero después Que yo haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Respondiendo Pedro Dice Aunque todos Se escandalicen De ti Yo nunca Me escandalizaré Y notemos hermanos Que este hombre Orgulloso No reconoce Que había Un texto bíblico ¿Dónde aparece La profecía ¿Dónde está? ¿La abrimos? Zacarías capítulo 13 A ver Busquémosla Y así Miramos que Pedro le hizo Frente A esta profecía De Zacarías 13 Versículo 7 Levántate Oh espada Contra el pastor Y contra el hombre Compañero mío Dice Jehová Yere al pastor Y serán dispersadas Las ovejas Y haré volver Mi mano Contra los pequeñitos Si la profecía Decía esto Y Jesús Se los estaba citando ¿Por qué Pedro Con ese orgullo Él lo niega? No, no, no En mí no se va a cumplir Que se cumplen los otros Yo no Esa actitud hermanos Es la que tenemos Que quebrar Cada uno tiene que Examinarse Para que En la presencia de Dios Seamos tan humildes Como Quien cae sobre la piedra Y se quebrante Otra vez volvemos a Mateo Capítulo 26 Estamos en el versículo 32 ahora Pero después Que haya resucitado Iré delante de vosotros A Galilea Respondió Pedro Aunque todos Se escandalicen De ti Yo nunca Me escandalizaré Y Jesús le dice De cierto De cierto Te digo que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás Tres veces Y Pedro dice Aunque me sea necesario Morir contigo Yo no te negaré Y los demás Decían lo mismo Hermanos Saquemos lecciones Recuerden que La esencia del tema Es La cita Que se leyó En la diapositiva Ellos Como en procesión Durante los diez días Veían la historia De Cristo Maravillosa Pura y santa Que si podían vivir De nuevo Esos tres años Harían las cosas De modo distinto Y que entonces Si yo te digo Me vas a negar No No Hacerle frente Al maestro Hermano Así hacemos hoy Eso es lo que Tenemos que curar Le hacemos frente Hermano No de la manera Así Tan violenta Pero con la conducta Si el Señor Nos dice Yo quiero que te humilles Quiero que reconozca ¿Estamos? Gran problema Humano Hermanos ¿Qué diferencia hay Con Pedro? Miremos ahora Al Pedro Posterior Hechos Capítulo 4 Versículo 13 19 y 20 Entonces Viendo el denuedo De Pedro Y de Juan Y sabiendo Que eran hombres Sin letras Y del vulgo Se maravillaban Y les reconocían Que habían estado Con Jesús Y 19 y 20 Y Pedro y Juan Respondieron Diciéndoles Juzgar Si es justo Delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que a Dios Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído Lo vamos a hablar Y Pedro Hermanos Con más razón Contar su testimonio Otro tanto Lo hizo Pablo Con más razón Yo fariseo De fariseos ¿Quién más Que yo Que conozco La historia De ustedes? Escuchen No 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 había caso Hermanos Pero es así La naturaleza Humana Unos poquitos textos Más Para pasar a leer La bonita cita Del espíritu de profecía Que vamos a compartir Otra vez Otra vez Pedro Pero esta vez En las cartas Primera de Pedro Capítulo 5 Un hombre cambiado Capítulo 5 Versículos 5 y 6 El obrar Que tiene que aparecer Tiene que ser Un obrar Humilde No el soberbio Antiguo Es el humilde Y sacrificado Igualmente Jóvenes Estad sujetos A los ancianos Así que hermanos Seamos humildes Y sometámonos A nuestros líderes Quiero decirles Que están Corriendo un video De cierto predicador Que no pertenece O sea No es miembro Pastor de la organización Pero ha sido ungido Y está haciendo Ciertos comentarios De una Conversación O supuesta conversación Que Elena White Tuvo Con su secretario Dana Robinson Había una hermana Y un Hermano De apellido Ross Y este hermano Ross Años más tarde Recordando esa conversación Publica algo Que está en el patrimonio White Lo cierto es que Eso que publicó Es muy llamativo La hermana White Aparentemente Le cuenta Solamente que De los testigos Dice Yo no me acuerdo De esa conversación Eso dice El secretario Robinson Yo no me acuerdo De esa conversación El otro señor Que era un amigo O visita Ross De apellido El sí cuenta La hermana White Dijo que tuvo una visión Y vio algo Como una tormenta Un zarandeo Y vio a las ovejas Que corrían Por todos lados Y luego Cuando regresaron No había ningún pastor Fue Es el comentario No hay líderes Y las ovejitas Se defendían Como podían Por aquel Tremendo zarandeo Como consecuencia Hermanos De esta predicación Que este predicador Está haciendo Está corriendo Por todos lados En Argentina Hubo Una familia Que se separó De la iglesia Y el pastor Que cuenta esto Se extraño mucho Porque eran amigos Por lo menos Que este matrimonio Esta familia Me hubieran hablado No a la iglesia Dijeron Hermanos Queremos abrirnos El pastor Luego se entera Entonces va a visitarlos Y les habla Hermanos Algo pasó Si somos amigos Me hubieran dicho Pastor Mire pasa esto Lo otro Y Discúlpeme pastor Voy a ser franco Ni los pastores Porque la profecía De la hermana White ¿Qué profecía? Bueno El testimonio Entonces Toman el testimonio De este predicador Son hermanos Que se hizo Una investigación De ese diálogo De Ross Robinson Y la hermana White Y está publicado ahora Y las cosas Son muy distintas Muy distintas En esencia Hermanos Hay De paso Quien trae esto Es la nueva profetisa Cuidémonos Daisa Escalante Ustedes lo habrán escuchado Esta dama puertorriqueña Esta hermana pues Está trayendo Mensajes Entre ellos Estos que están acá Que están Aparentemente Abriendo los ojos ¿Para qué? Para que uno se aleje Hermanos El texto acá Que estamos leyendo Nos habla De que estemos Sometidos A los líderes Los acabamos de leer Pero hay hermanos Que dicen No Que la profecía Dice que no van a quedar Ningún líder Y tengo que manejarme Yo solo Otra vez hermanos Miremos lo que Pedro enseña Esto lo estamos Leyendo acá Esto es sumisión Humildad Es bajar la cabeza Dejar que me guíe Solamente que quiero ver Como dicen hebreos Miren Si Los resultados De su conducta Conforme a la fe Y si es Conforme Háganle caso Otra vez hermanos Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Notemos la sumisión Igualmente jóvenes Estad sujetos A los ancianos Y todos sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Vemos esto Todavía en un poquito De textos más Miremos En el caso de Pablo Como él Creyendo tener algo Porque Conoce a Cristo Lo deja todo Texto conocido también El que se encuentra En Filipenses Capítulo 3 Versículo Siete en adelante Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo por basura Con tal De ganar a Cristo Ese era el todo De él Así mis hermanos Cuando uno es humilde Ve la riqueza De Jesús Y todo lo pone En segundo lugar Y en un caso Tan importante Como Que está en juego Nuestra salvación Un punto Que quiero remarcar Hermanos Es que seamos humildes Aún Ante nuestros líderes Este servidor Que les está hablando Los ancianos Que tenemos en la iglesia El jefe de diáconos Y los diáconos Que lo miran al jefe Y así Todos los Los oficiales De la iglesia Que estemos sumisos Las diaconisas Mirando a su jefa De diaconisa Y los cargos Que se hayan repartido Hermanos Que seamos humildes Si estamos trabajando En armonía Como Dios No va a guiar A un pueblo humilde Vamos a ver entonces La cita Del espíritu de profecía Acerca del yugo Se encuentra en el deseado De todas las gentes Página 296 Muy bonito Escuchemos hermanos Llevad mi yugo Sobre vosotros Dice Jesús El yugo Es un instrumento De servicio Se enyuga A los bueyes Para el trabajo Y el yugo Es esencial Para que puedan Trabajar eficazmente Por esta ilustración Cristo nos enseña Que somos llamados A servir Mientras dure La vida Fíjese hermanos La conexión Que hay Entre estar Caminando con Jesús Y servirle Y servir es actuar Como lo hizo él No tanto ocupar puestos Si Jesús fue Un ser de servicio Si cuando venían Los enfermos Cuando había que visitar O predicar O moverse Él estaba sirviendo Así también Si lo seguimos Tenemos la actitud De servicio Gracias al yugo Sigue más Por esta ilustración Cristo nos enseña Que somos llamados A servir Mientras dure la vida Hemos de tomar Sobre nosotros Su yugo A fin de ser Colaboradores con él ¿Y cuál es ese yugo? Ahí está El yugo Que nos liga Al servicio Es la ley De Dios Nunca cortar Hermanos Porque al someternos A la ley A cualquiera De los mandamientos Y a todos los mandamientos Estamos doblegando Nuestra naturaleza La gran ley De amor Revelada en el Edén Proclamada en el Sinaí Y en el nuevo pacto Escrita en el corazón Es la que liga Al obrero humano A la voluntad De Dios Si fuésemos Abandonados A nuestras propias Inclinaciones Para ir A donde nos condujese Nuestra voluntad Caeríamos En las filas De Satanás Y llegaríamos A poseer Sus atributos Y hermanos Si empezamos A imaginar Una vida En que no se le haga Caso a la ley De Dios Imaginemos A tal persona Quiero contarles Algo hermanos Estoy preparando Un material Para rebatir A este predicador Evangélico Que en seis minutos Yo ya les conté Habla contra el sábado Y el argumento Que él utiliza Es el típico Argumento Que se utiliza Actualmente Contra el matrimonio Y yo quiero Presentarlo En algún momento Solo que Entraña un riesgo Al ver La locura Que significa Escuchar Semejante argumento Abogado del diablo Contra el matrimonio No Las personas Que están Detrás de la agenda Del lobby gay Inmediatamente Toman el argumento Wow Esto está acá Es el argumento Que estoy preparando Como abogado del diablo Es el mismo argumento Satánico Contra el sábado ¿Por qué? Porque ambas instituciones Son Del origen Anteriores al pecado Son las dos instituciones Recordemos que cuando Adán Fue echado del Edén Él se llevó tres cosas Se llevó el matrimonio Se trajo el sábado ¿Y qué más? La ropa Y nada más Fueron las tres cosas Que él se pudo sacar Del Edén Y esas dos cosas Hermanos Las dos instituciones Son tan Tan solemnes Tan sagradas Pero hay aquí Que el argumento Que esta gente Utiliza contra el sábado Es el mismo argumento Que este servidor Está preparando Contra el matrimonio Y uno lo razone No, no Eso es satánico Ok Así Razónalo Míralo Porque son gemelas Están a la mano Un día una Un día a la otra Creadas por Dios Para nuestro bien Y esto hermanos Porque En lo que estamos Leciendo acá Cuando uno se separa De la ley de Dios Y anda por Caminos Tan Tristes Tan sinuosos Se llega a poseer Los atributos De Satanás Y cuáles son En lugar de respeto Hablando del matrimonio A esta institución Del matrimonio Pues que aquí Se abre un abanico De todas las pasiones Humanas Habidas Y por imaginar ¿Por qué? Porque uno Dejó de lado La ley de Dios Rompió el yugo Y el buey Anda por los desiertos Llevando sus Propias inclinaciones Y no tiene paz No tiene sosiego Abandona la disciplina Que lo había caracterizado No tiene el servicio El trabajo Que le traía placer Y además Le daban el forraje La comida Con gusto Porque estaba trabajando Y ahora anda desolado En el desierto Aprendiendo malas mañas Siendo agresivo ¿Por qué? Porque rompió el yugo Así pasa hermanos Cuando nos Llegar a ocurrir a nosotros Cuando rompemos La ley de Dios No obstante Cuando presente el argumento Solamente para que veamos El mismo argumento Cuando escuchemos el video Contra el sábado Lo vamos a Sacarle la ropa Ponerlo al matrimonio Y veremos Que efecto Y lógicamente Los evangélicos Que defienden el matrimonio Monógamo Heterosexual Les va a ofender ¿Por qué? Porque es la misma ropa Que ellos ponen el sábado Para que logren verlo Que se les haga el click Como estamos escuchando Sigo leyendo La cita del Espíritu De profecía Otra vez Viene por este Lo que dice Acerca de Satanás Si fuésemos Abandonados A nuestras propias Inclinaciones Para ir donde Nos condujese Nuestra voluntad Caeríamos En las filas De Satanás Y llegaríamos A poseer Sus atributos Por lo tanto Dios Nos encierra En su voluntad Que es alta Noble Y elevadora El desea Que asumamos Con paciencia Y sabiduría Los deberes De servirle El yugo De este servicio Lo llevó Cristo mismo Como humano Él dijo Me complazco En hacer Tu voluntad Oh Dios mío Y tu ley Está en medio De mi corazón He descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió El amor Hacia Dios El celo Por su gloria Y el amor Por la humanidad Caída Trajeron a Jesús A esta tierra Para sufrir Y morir Tal fue el poder Que rigió En su vida Y el nos invita A adoptar Este principio Aceptamos hermanos Este desafío Que nos da el Señor Quisiéramos Caer sobre la roca Y entonces Que se humille Este corazón Para que nuestro Proceder sea distinto Tal como decían Los discípulos Si pudiéramos Vivir esos tres Nuevos años O los que vivimos Nuevamente Pero con el click Las cosas Las haríamos Muy distintas Y la primera cosa Que hay que hacer hermanos Es quebrantar Este corazón Para que podamos Ver claramente Cual es la voluntad Contra este corazón Tan orgulloso Que no acepta disciplina Que quiere hacer Su voluntad Que no se somete Que discute Cuestiona Hasta que Hermanos Si nos sometemos Los rasgos De Satanás Que fuimos desarrollando Eso se va aplastando Se va secando Hasta que sale El nuevo hombre Como Dios quiere Según su voluntad Voy a invitar hermanos A que tengamos Momentos de oración Vamos a Separarnos en grupos Y orar específicamente Por este pedido Y es Pedirle a nuestro Dios Que nuestro corazón Caiga Humillado Y se quebrante Ante Cristo La roca Para que La nueva naturaleza Aparezca Para que La humildad Sea la nueva vestidura Que tengamos Humildad y mansedumbre Aprender de mi Que soy manso y humilde Pedirle a Dios Señor Sujétame el yugo Yo no me lo quiero sacar Cuesta es cierto Tal o cual mandamiento Me cuesta mucho Pero ayúdame Que se mantenga Y aprenderé a caminar Como camina el buey Así voy a caminar yo Hasta dominar mi andar Rebelde Y caminar al paso Del maestro